Cumbia Cumbia triste pero con sabor Un cariño tenía que me esperaba en la playa Y mi barca pesqueta a regresar se apuraba Pero es que no tengo a nadie que a mí me venga a esperar Ya no me importa el regreso, ya no me adentro en la mar Dime suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie lo espera Dime suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie lo espera Un cariño tenía que me esperaba en la playa Y mi barca pesquera a regresar se apuraba Pero es que no tengo a nadie que me venga a esperar Ya no me importa el regreso, ya no me adentro en la mar Dime suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie lo espera Dime suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie lo espera Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Nadie lo espera Dime suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie lo espera A pesar de que vuelve, nadie lo espera A pesar de que vuelve, nadie lo espera Dime suena la cumbia, muy triste suena Dime suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie lo espera Y nos fuimos ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Oye bien lo que voy a decir Mira Marisela, no te vayas a ir Mira bien el camino al andar Que los errores te pueden costar Si te quiero, vida mía Te extraño tanto, noche y día ¿Qué te llevo en mi pecho? Si te alejas, no hay derecho Ven, dame la mano, viva Ven, dame la mano Ven, dame la mano, vida Ven, dame la mano, vida Ven, dame la mano, vida Ven, dame la mano ¡Uye! ¡Favor y ritmo! Oye bien lo que voy a decir, mira Marisela no te vayas a ir Mira bien el camino al andar, que los errores te pueden costar Si te quiero, vida mía, te extraño tanto noche y día Que te llevo en mi pecho, si te alejas no hay derecho Ven, dame la mano, vida, ven, dame la mano Ven, dame la mano, vida, ven, dame la mano Ven, dame la mano, vida, ven, dame la mano Ven, dame la mano, vida, ven, dame la mano ¡Favor y ritmo! Si te quiero, vida mía, te extraño tanto noche y día Que te llevo en mi pecho, si te alejas no hay derecho Ven, dame la mano, vida, ven, dame la mano Ven, dame la mano Ven... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariñitos Nunca, pero nunca me abandones, cariñitos Nunca, pero nunca me abandones, cariñitos Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñitos Nunca, pero nunca me abandones, cariñitos Nunca, pero nunca me abandones, cariñitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay! ¡Otro! ¡Ay! Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi linda chata Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa aquí en la cumbia va Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi linda chata Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa aquí en la cumbia va Porque cuando estoy con mi nera, fue cuando botó la pelota Bailando la cumbia sabrosa, la sangre se me alborota Porque yo nací, cumbiambero, para la cumbiamba, el primero Porque yo nací, cumbiambero, para la cumbiamba, el primero Y nos vamos gozando rinconeros Así, 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 así Bailando la cumbia Allá en mi tierra vive mi madre Con mis hermanos y también mi padre Muy chico fue cuando yo salí Mi madre me dijo, no te vayas a ir Mira hijo mío, que vas a sufrir Hijo desobediente me llaman a mí Hijo desobediente me llaman a mí Mucho fue cuando yo salí Mi madre me dijo no te vayas a ir Mira hijo mío que vas a sufrir 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 Hijo desobediente me llaman a mí 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 Me llaman a mí, me llaman a mí ¡Oye más! Hijo desobediente me llaman a mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero se marchó cantando ¿Qué es lo que le habrá pasado? Porque habrá cambiado su forma de ser Tal vez su cariño malo se le ha atravesado ¿Qué podrá saber? Lloro, lloro por mi querer Olvido su juramento Cuando me dejó llorando Olvido su juramento Cuando me dejó llorando Todo lo que yo le he dado Se le habrá olvidado en el amanecer Tanto sacrificio humano Ya lo he derramado Ya no sé qué hacer Lloro, lloro por mi querer Lloro, lloro porque se fue Lloro, lloro por mi querer Lloro, lloro porque se fue Y un saludo a todos los solideros Que vayan a la cumbia Ya, 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 ya Lloro, lloro por mi querer Ella me dejó llorando Pero se marchó cantando Ella me dejó llorando Pero se marchó cantando ¿Qué es lo que le habrá pasado? Porque habrá cambiado su forma de ser Tal vez su cariño malo se le ha atravesado ¿Qué podrá saber? Lloro, lloro por mi querer Lloro, lloro porque se fue Lloro, lloro por mi querer Lloro, lloro porque se fue 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 Por fin se ha casado María Dolores Que suenen guitarras Que suenen tambores Por fin se ha casado María Dolores Que suenen guitarras Que suenen tambores Por fin se ha casado María Dolores Que suenen guitarras Que suenen tambores Contín se ha casado, María Dolores Ella no quería que llegara el día, en que despertara toda su ilusión Es un tumbiambero de blanco sombrero, el que se ha adueñado de su corazón Que suenen guitarras, que suenen tambores Contín se ha casado, María Dolores Que suenen guitarras, que suenen tambores Contín se ha casado, María Dolores Un vestido blanco pa' ti hay azares, María Dolores se deja llevar Sintiendo el embrujo de los pujadores, y de los tambores el repliquetear Que suenen guitarras, que suenen tambores Contín se ha casado, María Dolores Que suenen guitarras, que suenen tambores Contín se ha casado, María Dolores La luna asombrada se asomó de pronto, con su cara llena de curiosidad Y solo el baile vende faldas y colores, derrama su silo de plata y de sal Que suenen guitarras, que suenen tambores Contín se ha casado, María Dolores Que suenen guitarras, que suenen tambores Contín se ha casado, María Dolores Ay, qué rico está esto, mami ¡Fuega lo! Ay, ay, ay ¡Fuega lo! ¡Con Mique! Que suenen guitarras, que suenen tambores Por fin se ha casado María Dolores Que suenen guitarras, que suenen tambores Por fin se ha casado María Dolores ¡Ay! ¡Muélenlo! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 El final de nuestro amor El final se está acercando Fuimos tan felices con nuestro amor Pero ya es costumbre lo que existe entre tu y yo Que tristeza me da saber que ya lo nuestro se acabó Seamos sinceros con nuestro amor El final de 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 nuestro amor El final se te secantó Vimos tan felices con nuestro amor Pero hoy es costumbre lo que sí te secundió Que tristeza me da saber que ya lo nuestro se acabó Seamos sinceros con nuestro amor Que ya lo nuestro se acabó Que ya lo nuestro se acabó Que ya lo nuestro se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ¡Gracias! ¡Gracias! Que tristeza me da saber que ya lo nuestro se acabó Seamos sinceros con nuestro amor Que ya lo nuestro se acabó Que ya lo nuestro se acabó Que ya lo nuestro se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ¡Gracias! 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 A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo para que vuelvas después de todo lo que pasó A tiempo pa' que regreses que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y aún me ve lo que es tu señor A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses ¡Gracias! A tiempo para que vuelvas después de todo lo que pasó A tiempo pa' que regreses que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y aún me ve lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses mi amor A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo pa' que vuelvas, a tiempo pa' que regreses A tiempo pa' que regreses que aún te quiere mi corazón Y aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Prepárense bailadores Porque ahí viene la morena Prepárense bailadores Porque ahí viene la morena Prepárense bailadores Porque ahí viene la morena Viene bailando la cumbia Viene moviendo caderas Viene bailando la cumbia Viene moviendo caderas Ella mueve la cintura Como una linda sirena Ella mueve la cintura Como una linda sirena Es la reina de la noche Es la dueña de la fiesta Es la reina de la noche Es la dueña de la fiesta No existe cosa más buena Más buena que esa morena No existe cosa más buena Más buena que esa morena Todos le hacen una rueda A la candente morena Todos le hacen una rueda A la candente morena Y le dicen Muévete mi morena Muévete morenita Muévete bien las caderas Muévete todita Muevete mi morena, mueve morenita Mueve bien las caderas, muevete todita Mueve bien las caderas, muevete Mueve bien las caderas, muevete todita Mueve bien las caderas, muevete todita Mueve bien las caderas, muevete todita Y por eso te quiero, porque eres ingrata, mala Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mí darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venda y mira en mi corazón Veme negrita Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venda y mira en mi corazón Aunque sí un poquito Y así se baila de ladito Con los cafeteros colombianos ¡Hala, papi! ¡Ay, ay! ¡Sabrosito! Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mí darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento La, 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 la Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira Baila la cumbia del sonido Baila la cumbia con bandera Baila la cumbia del sabor Baila la cumbia del sonido Baila la cumbia con bandera Baila la cumbia del sabor Baila la cumbia del sonido Baila la cumbia del sabor Baila la cumbia con bandera Baila la cumbia del sol Báilala, gozala, siéntela como yo Báilala, gozala, siéntela como yo Báilala, gozala, baila, 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 bail Baila la cumbia del sonido, baila la cumbia del sabor, baila la cumbia con candela, baila la cumbia del sol, bailala, gozala, siéntala como yo, bailala, gozala, siéntala como yo. Baila la cumbia del sol